Los comunicadores interculturales en Huracán son hombres y mujeres que buscan aportar a la visibilización de los derechos de los pueblos, así como al fortalecimiento de sus culturas. Hoy primero de marzo saludamos y felicitamos a los comunicadores interculturales por ser el Día Nacional del Periodista. Felicidades. Esto es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense Huracán y de su Instituto de Comunicación Intercultural, ISI.